En nuestro mes del afrofuturismo vamos a hablar ahora de una novela contemporánea y cómo es que esta refleja cómo se escribe una novela de afrofuturismo en la actualidad. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, sigan viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yalil Kande, Voy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Binti de Nnedi Okorafor, que es una escritora afrodescendiente que de verdad ha estado en boca de todo mundo. Sus grandes novelas han ganado los premios Hugo y Nebula, en especial Binti ganó como mejor novela de una historia de ciencia ficción muy buena y clásica que ya se ha convertido claramente y que todo mundo debería leer. Aparte, nos muestra una de las cuentas bases del afrofuturismo. Binti de Nnedi Okorafor nos muestra la historia de Binti, una mujer que es parte de la tribu Himba, es una Himba Girl. Esta chica vive en un planeta súper similar a la Tierra, pero con valles hermosos, vistas en atardeceres morados, atardeceres preciosos, sabanas, utilizan literal casi todo lo que encuentran en los ornos, sino la naturaleza, sus costumbres, tradiciones. Todo, todo se refleja aquí, que se trata sobre el afro, afroamericanos, africanos, todas las culturas que están, digamos, relacionadas con la cultura africana, están aquí reflejadas y cómo es que estas se van juntando con la tecnología. Y justamente Binti tiene un deseo, quiere estudiar en una universidad que se llama UMSA University. Ella, justamente, al querer sentirse realizada, al querer sentir que vale más y que además quiere seguir con sus estudios y ser una mujer que ella pueda depender de sí misma y se sienta feliz, que tenga literal conocimiento, se escapa de su tribu. Y justamente eso le duele a su familia. Y al momento de llegar y de subirse a una nave, conoce muchas personas, pero un día va a descubrir que el espacio no es seguro, como todo el mundo dice. Llegarán a una reaza de alienígenas extraterrestres que son parecidas a medusas que van a asesinar a toda la tripulación, exceptuando al capitán y a ella. Pero, ¿cuál es la razón por la que no la mataron? ¿Y cómo es que después se va a dar cuenta que tal vez la versión que tiene de estos extraños seres no es la que en realidad le dieron los humanos? ¿Cómo es que también va ella a fungir como una de, digamos, una mujer que va a hablar entre las dos especies y poder comunicarse para poder llegar a un acuerdo de paz? ¿Qué pasará con Binti y acaso lo logrará? ¿O en de plano se irán a la guerra con esas especies alienígenas? ¿Lo logrará? Bueno, vamos a averiguarlo. Ahora, hablando un poco más de la reseña, Binti, de Nnedi Okorafor, es una de las historias cortas que literal me atrapó bastante. Desde el primer momento que lo leí, me encantó. Y más porque, a pesar de que la novela es muy corta, su universo que nos plantea es muy precioso, vasto, lleno, está lleno de cultura literal. Me encanta cómo es que literal mezcla lo antiguo con lo nuevo, la tecnología, con las tradiciones, y las costumbres literales de las tribus africanas, de todo. O sea, literal, las descendencias de cómo es que ella los trata. Y me encanta justamente eso. Mantiene el pelo, mantiene el maquillaje, mantiene los objetos, me mantiene incluso alguno que otra como creencia hacia dioses. Y me encanta también que aquí introduce palabras de, pues digamos, palabras nativas que se utilizan en las regiones, ¿no? Y justamente me encantó, me encantó, fue buenísima. Lo que sí, lo único perito que le puedo encontrar es que el final se me hizo muy apresurado, muy apresurado, que incluso unas cuantas, unas 50 páginas más, yo creo que hubiera sido excelente novela. O incluso mejor, hubiera sido como para ahí, ahí, sacarle más juguito al final, literal. Yo creo que unas 50 páginas más hubiera sido chingón. Pero mira, no voy a ponerme rejego, la novela es buena por algo, ganó el premio Hugo por algo, es literal una de las grandes clásicas de la ciencia ficción y más del afrofuturismo, y que nos demuestra aquí que los temas como el racismo, el clasismo, y también acerca de, pues digamos, mantener nuestras tradiciones como humanos y también cómo es que nosotros los seres humanos destruimos algo que es diferente, pues se te lo va a reflejar aquí mismo en Binti de Nnedi Okrafor. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Cheryl Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y quiero que abajita en los comentarios me digan qué les pareció esta novela. Si no la han leído, díganme, lo van a agregar a su TBR, les interesa algo. Y si aparte ya la leíste, ya viste esta reseña, qué te pareció la reseña, dime también qué te pareció el libro. Con gusto yo voy a escuchar tus comentarios, si te gustó o no te gustó. O si tienes alguna preguntita de este libro y quieres hacerme a mí, sin problemas yo te la voy a responder. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.